Hola amiguitos de La Vuelta al Mundo en 80 Papeles Estamos acá en la sala de internet de la biblioteca de Timisa Y estoy aquí con un amiguito que acabé de conocer Hola, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Andrés Bueno, con Andrés estuve aquí ahorita haciendo una figura de origami ¿Nos la muestras, por favor? ¿Y esto qué es? Un dinosaurio Acá en esta biblioteca les fascinan los dinosaurios además del origami Entonces cuéntame una cosa, Andrés Bueno, nosotros estuvimos acá haciendo filmes Figuras porque pues yo estaba dándote clase ¿Pero tú sabes cómo hacer figuras cuando no es el profe? No Bueno, entonces vamos a explicarle a Andrés y a todos los chicos Cómo hacemos cuando venimos acá al internet Entonces aprovechamos que Andrés pues no ha venido a internet antes Y también aprendemos Entonces mira, cuando tú vengas a internet pues tienes que entrar Por un, en este caso este el Mozilla Por un navegador Y aquí pues está la página de Ben 10 y todo esto Vea que esto está chévere Pero vamos a aprovechar para mostrar también origami Entonces mira La idea es que tú aquí donde está esa barrita de color azul Vamos a escribir la dirección que vamos a poner La dirección que usamos casi siempre es Uy, espera que la puse en mayúsculas La dirección que ponemos nosotros siempre en nuestro club de origami es Triple W, mira, origami Vamos a poner el guión, mira, oprime esta tecla por favor Andrés Eso, mira, ahí quedó la línea en la mitad Si ven chicos, no quedó abajo ni arriba sino en la mitad Y vamos a escribir la palabra club Mira, oprime esta letra Andrés Eso, y este punto Y vamos a hacerlo juntos La C, tú oprime la O La O, la O, la O, la O Mira, la O está aquí Y yo, com Y ahora vamos a oprimir acá el Enter Tú oprime esa tecla Dale Entonces listo, ahorita va a empezar a cargar Nuestra página de Origami Club Entonces bueno, aquí pasa lo que nos dicen algunas veces los niños Uy, mira eso ¿Tú conoces esas letras? No No las conoce porque está en japonés Pero bueno, mira, de estos dibujitos que están acá ¿Cuál te gustaría? Mira, ¿te acuerdas que habíamos hablado ahorita? Entonces, ¿cuál de estos muñequitos te gusta más? Ah, bueno, él ha escogido este que tiene acá como un pescadito Entonces vamos a mirar aquí Ah, ¿este pájaro? Ay, mejor porque mira Ese es el símbolo de nuestro programa De la grulla de la vuelta al mundo en 80 papeles Entonces mira, aquí tenemos estas figuritas ¿Cuál de esas figuritas que ves ahí te gusta? O señálamela ahí, no hay problema, señálamela ¿Cuál de esas quieres aprender? ¿Quieres aprender este pájaro? Ok, entonces él escogió este pajarito que está acá arriba Este pajarito tiene dos estrellitas O sea que no es difícil Si tuviera más de tres o cuatro sería un poquito complicado Y si tuviera una sola sería muy sencillo Entonces vamos a picar sobre esa figura Así Entonces listo ¿Tú sabes usar el mouse, Andrés? Eso, cógelo aquí Y ahora pon la flechita aquí encima de este botón amarillo ¿Azul? No, de este amarillo, de este amarillo primero Acá, mira Mira que nos da un poquito de líos Entonces mira, mira, te voy a ayudar acá un poquito Y ahora cuando la pones acá encima Mira, ahí Ahí tú cuando aparece la manito ¿Sí ves? Oprime este botón de acá Uy, se te salió Ahora sí Oprime este de aquí Este, eso Entonces, él le dio clic ahí encima Y lo que salió fue un diagrama Como los que ya hemos visto antes ¿Sí ven? Este diagrama pues usa los símbolos que conocemos Valle y Monte Pero si aún así te... Digamos, ¿tú entiendes lo que está acá? En él lo responde como... Te voy a hacer No, lo entiendo Entonces vamos a devolvernos Mira, cuando tú te quieras devolver Pues le das acá atrás Entonces ahora Pon la flechita aquí encima de este De este morado Uy, qué cosa con ese mouse tan terco Mira, no porque si no ahí entras a la publicidad Eso, dale clic ahí Acá en el botón de este lado Este, mira Entonces ahí se hay que esperar que cargue un ratico Mientras tanto yo voy alcanzando acá una hojita Entonces mira Andrés lo que está ahí Parece que fuéramos a oír música ¿Sí ves? Lo que aparece ahí Eso sí lo entiendes un poquito mejor ¿Tú qué harías si YouTube es esto ahí? ¡Wow! Miren Andrés está doblándolo Bueno, eso te ayuda un poco Un poquito pues por lo que No estás acostumbrado a hablar en el aire Tú mira Toma Márcale ahí el doblez Ustedes se pueden apoyar en la casa O en este caso pues acá en la mesa Y si dan cuenta Mira, Andrés no había hecho figuras antes Y está haciéndolo como si fuera todo un experto Pero entonces mira Cuando tú quieras ver el paso siguiente Entonces lo que tienes que hacer es Coger esto Poner la flechita acá En este botón azulito Ahí mira En el azulito El azulito Este, este Ahí Y darle click Mira lo que pasó La hoja se está empezando a doblar Lo que hizo Andrés ahorita ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué pasó? Mira Hazlo tú también Y se abrió la hoja ¿Sí ves? Ahora mira que sigue ahorita Eso muy bien Miren ahí Andrés La está haciendo Mira muéstrales a ellos allá Y lo está haciendo Mire que yo no le dije como Ni acordamos nada ahorita antes ¿No? Bueno claro que acá ya se adelantó un paso Pero no importa En el caso tal de que se te adelante Entonces tú le das pausa aquí Y te devuelves un poquito Mira ¿Listo? Entonces mira ¡Ay! Nos devolvimos mucho ¿Listo? Y entonces de esa manera chicos Como ustedes pueden darse cuenta Pueden ustedes trabajar con esta página Sin que tengan un profe al lado Y así ustedes también van a poder hacer sus figuras Como todos son los expertos Andrés Muchas gracias Bueno Entonces Mira, mira para allá Entonces Despídámonos de los amiguitos Diles hasta pronto ¡Chao!